Ya seguimos aquí en la segunda parte Pues nos ha pasado nada interesante ahora mismo Claro, buscar y destruir Creo que solo queda él Sí, solo queda él Lleva la bomba Y está solo Obviamente no se va a ir ahí A agregar todos Madre mía A ver ¿Cuántas bajas? ¿Llevo tres bajas? Bueno, no está mal Se lo cargan Traigo yo Uy, que laja No, no es laja Es conexión Bueno, se acaba la partida Es una pena Porque, bueno La partida estaba saliendo No doblemente bien Pero Bueno, a ver No sé, o sea Lo podemos dejar aquí Ya que en la segunda parte Ya acaba de empezar Si nos hacemos otra partida Vamos a hacer otra partida Buscar y destruir Porque Está chulo Sí, es que más claro Vamos a empezar la segunda parte Y nos lo podemos dejar aquí Entonces, venga Vamos a ver qué tal nos sale A ver, me ha molado el francotirador La verdad, eh Creo que es una clase Que tengo, que tengo Pues, ok No me gusta Uy Raro que no encontremos partida Vale, ya me he encontrado Vamos a ver Eh Noctown 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 Está Noctown, tío Buah, espera, espera Espera, espera Pues si vamos a ir a Noctown Ahí hay el consilenteador Es pequeño Pero es rellente Sí, tío A ver Ah, bueno A ver Stop file Cabrones Bueno Me molan un montón los skins Sí, sí, se iba a decir ¿Sabes? Lo Ah, vale Los Ay, ya Estoy guapo Los estos Los empleados Estos de la gente, tío Bueno, noctown Genial Bueno, genial Vale, a ver No sale Estoy forrado Ahora que lo veo Es que yo juego En plan Que En plan Juego Un par de veces Un día Al día siguiente Igual también Y luego ya pasa Un puñado de tiempo Claro, ese día Esos dos días seguidos Yo me dedico a jugar No a comprar cosas Entonces con el tiempo Voy acumulando pasta Y bueno Buah, no sé Como no estoy acostumbrado A jugar a buscar y a destruir Noctown Principalmente porque no estoy acostumbrado A jugar al online De este juego Normalmente jugaba Ya sabéis Al del Motherboard for 2 Vamos a centrar un poquito Más en la cámara Vale Vale, vale Vamos a pillar classic Galil con silenciador Ya empezado Ahora va a venir La lluvia de granadas Bien Ah Aquí nos ha entrado Un capullo ¿Qué? Ah, qué susto Me he pegado, tío Ostras, vale, vale, vale Qué guau Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Vale? ¿Camper de mierda? Vale, un camper, tío Dios, qué asco Mirad en los francotiradores campers, tío Vosotros a mí antes Me habéis visto campeando Con un francotirador Sal de ahí Sal de ahí No, no Sal de ahí Ya lo he visto Ya lo he visto No, para que no te vuelvas a la ventana Vete Que te van a Bueno, vale, tú mismo Te van a reventar Bueno Bueno Pues me ha reventado Un camper Francotirador Que son los que más asco dan En mi opinión A ver, qué tal Madre mía ¿Cuántos quedamos? Quedamos dos de aquí Y tres de allá Bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cargó otro, cargó otro Vale ¿Qué haces, yo? Vale, sois dos pagos ahora Vale, bien Cargátelo, cargátelo ¿Lo habéis cargado? Vale, solo quedas tú ¿Yo? Tú contra dos ¿Contra dos? Sí O no, espera, espera O me estoy rayando yo, tío 27, 30 Jan, 2 Vale, sí Tú contra dos Y han puesto la bomba La tienes que desactivar Están ahí, ¿no? Están haciendo un poco el camper Ahí está Ahí hay uno, ahí hay uno Cargátelo, cargátelo, cargátelo ¿Qué haces? Ah, vale Ah, por detrás A ver, aquí El perro JV no tiene el Black Ops Entonces es normal Vale Joder, qué nerviosismo, tío Vale Quedan más o menos 10 minutos Para que tengamos que quitar el vídeo Sí o sí ¿Vale? Ya sabéis que mi móvil No sé por qué Pero hago una estrella en la rueda Porque está como una Miña de la cabra No le da la gana de subir Tordir A ver, lluvia de granadas Muere ¡Hala! Es un sitio más guapo, ¿no? No, no, no Eso es un sitio Es un sitio Eh, ahí hay uno ¡Hala, tío! Pero esto Me cago en la Madre mía, tío Pero qué mierda Pero si en la otra partida Me estaba saliendo bien ¿Qué es esto? Dios mío, tío Qué mierda de partida Nos invita un colega Pero pasa ¿A quién era? Supongo que ahora la pasa A ver Sois dos Contra tres Vale O sea Vosotros sois tres Y vos son dos Dos ventaja ¿What? No lo conocemos a él El tío que nos acaba de enviar un mensaje No, no creo que ¡Oh, oh, oh! ¡Hazado a alguien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue así! ¡No, tío! Madre mía, tío Qué asco de pavo Vale, ya me he cansado Se acabó lo que se daba Franco tirador Ahora vamos a ver Quién es más franco ¡Olé! Qué bueno, tío, este Vale, a ver Por favor Que esta vez ya no me puedes ir tan mal Macho En la parte uno Hemos hecho una partida Yo creo que iba bastante bien, ¿no? Y hubo silenciador Vale Vale, llevo el franco tirador ahora Y vamos a hacer un poco el loco Lolo, 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 lolo Vale, vale Esto aquí Vamos a meternos aquí Bueno No, no, no No me puedo tomar No me puedo tomar Vale Vamos Me lo he cargado ¿Te lo has cargado? Sí Vale, ya no tenemos Por qué tener miedo Franco tirador este ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Sí Muerto Bien, bien Ostras, nos viene por detrás No Buah Por ahí ¿Por dónde? Por la ventana Está ahí Está donde No Tío Iba a coger el galil Mierda Bueno, ya lo habéis visto Parece que soy mejor Con el franco tirador Que con otra cosa Madre mía Qué pina, tío Mira, he ido ahí A coger el galil Tomando los huevos No se ha ido el amigo Bueno, va Vale, segunda parte A ver, a ver Muy bien Vale, a ver Porque creo que este sitio Era más fácil, ¿no? Era desde donde nos estaban Matando antes todo el rato Todo el puñetero rato Bueno ¿What? Vale, ya tenemos ahí El franco tirador A nuestro gris Conmigo ¡Mira! ¡Mira mi pantalla! Se ha roto el aire, tío Que se aparten estos dos No ven que soy yo El franco tirador ¡Joder! Oh, mierda Vale, vale, vale Oye, mira Que nos van a subir ¡Mierda! Llegalo Bueno Vamos a quedar enconados Detrás de la cama ¡Eh, tío! Que se le iba a volar, yo Vale, pues yo se lo volo a ese Que tío, ha fallado, en serio En toda la... ¡Eh, broma! Bueno, dale Estamos aquí Gastando munición Porque sí Ya, vale, tío Ha vuelto nuestro amigo Somos guay Somos populares Vale, va Va, tío Dejame salir, tío Tío, estás desaciendo la cama Joder Luego me cuesta mil horas Hacerla Oye, solo quedamos nosotros, tío Porque si solo quedamos nosotros Me cago ya en la leche ¡Eh, un galil, no un galil! Había un galil Había un galil Había un galil por ahí Ah, tío Que no se puede juntar Tío, ¿qué pasa aquí? Que no hay ningún galil Quedad con silenciador, está aquí ¡Oh, dónde, tío! ¿Dónde? Donde estoy yo, tío Pues apártate Vale, vale Eh, no lo encuentro, tío Ahora no lo encuentro, tío Ahora no lo encuentro, tío Ahora solo se puede cambiar Para la principal, tío ¿Tú crees? ¿Crees que es eso, tío? ¿Tú lo crees? Dime que lo crees No, no lo encuentro Da igual, tío Pasa un poco Está acojonado, tío No nos vamos a quedar aquí Que somos los únicos Tío, parecimos los del megaloplo, tío ¿Vos? Vale, vale, vale He visto uno Me lo voy a cargar Ya lo sé, joder Va a cargar ese capullo Que viene por aquí Vale, voy a poner la bomba La estoy poniendo, amigos ¿Cuántos somos? Dos contra uno Vale, venimos aquí Franco tirador Ya lo tenemos ¿Está ahí? Ya lo sé, ya lo sé ¿What? ¿Ha explotado? Vale, tío Casi me lo cargo Ah, te lo has cargado Te lo has cargado Muy bien Muy bien, chaval Mira Ahora se verá un disparo mío por ahí ¿No, tío? Me han recluido Bueno, vale Oye, pues el vídeo se está alargando Me da miedo Pero luego podemos acabar Pero bueno Tampoco queda mucho ¿Tres partes? No, tío ¿Tres partes para un vídeo? Sí, tío ¿Por qué tienen que ser todo simple, tío? Vamos a hacer un simple vídeo De la cosa en tres partes ¿Pues otro capítulo, tío? Es que este no es un capítulo Bueno, me voy a apartar de la ventana ¿Qué? ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Nos se han matado a los dos! ¡Lol! ¡Madre mía! ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? Bueno, vale Ya hemos ganado Vale, queda la última ronda de todas A no ser que empacemos Vale, que nos caen más o menos dos minutos ¿Vale? Para poder subirlo Es que de verdad Esto debe tener que Esto debe tener que ser Bueno, vale, 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 vale Venga, última ronda Que no salga bien, por favor Total, son dos minutos de ronda ¿Vale? Me voy a apartar un poquito la ventana Porque me he dado cuenta Que no es el mejor sitio para estar De un sitio donde no puedes ¿Dónde no? ¿Te acuerdas? Vale Vale Pues ya está Hemos ganado Bueno Algo raro ha pasado Pero en fin Hemos ganado Vale Hemos ganado Es lo que importa, ¿no? Pues nada Espero que os haya gustado Este What the fuck Ese final tan extraño La verdad Me ha molado bastante Y bueno La partida tampoco está tan mal ¿No? Hemos hecho dos vagas No está mal En fin Que espero que os haya gustado Que le deis al like Que os suscribáis Que lo añadáis a favoritos Que lo compartáis Y todo el rollo de siempre Que siempre ha llegado un montón Y ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chao Chao